¡Hola! Soy Ani Martínez y en esta ocasión les traigo una historia nueva. ¿Ustedes conocían a la Sirenita Morena, a la Sirenita Afroamericana, a la Sirenita Gabriela? Si no la conocían, les cuento un poco acerca de ella, que estoy segura que les va a encantar esta historia tanto como a mí. Así que, empecemos. Vámonos al inicio de todo esto. En 1989 se estrenó la película de la Sirenita y debido a su gran éxito, Disney lanzó una serie animada en 1992. Ahí se contaba la vida de Ariel antes de los sucesos de la película. En esta serie, Ariel es acompañada por Sebastián, Flounder, el Rey Tritón, muchos otros personajes con los que vive diferentes aventuras en cada episodio. Ahí es cuando aparece Gabriela. Este personaje tenía un papel secundario, pero su creación tiene un hermoso motivo. Gabriela se llamaba así en honor a una niña de dos años que era muy fan de la Sirenita, pero tristemente, debido a la leucemia, se fue de este mundo. Sin embargo, gracias a su familia y al apoyo de Disney, de alguna manera ella pudo ser parte del mundo de fantasía que tanto ella amaba de su princesa favorita. Según Patsy Cameron, la escritora y productora de la serie de la Sirenita, al inicio todavía no tenían un rostro ni un nombre para el nuevo personaje. Pero todo cambió cuando conocieron la historia de la pequeña Gabriela y sintieron que lo indicado sería inspirarse en ella para este personaje. Cuando la productora se juntó con la familia de Gabriela, les contó que el personaje sería introducido en la serie como una amiga de Ariel. Gabriela es una bella Sirenita de piel morena que es sordomuda y que se tiene que comunicar a través del lenguaje de señas con su mejor amigo, el pulpo Olly, quien es su intérprete para que todo mundo la entienda. Al escuchar toda la descripción del personaje, la familia de Gabriela le dio permiso a Disney para que puedan utilizar el nombre de su hija en este nuevo personaje. Gabriela apareció en dos episodios de la serie animada de la Sirenita. El primero fue la mágica estrella de los deseos que es donde Gabriela y Ariel se conocen. Ahí nos enteramos que la Sirenita Gabriela tiene el sueño de poder cantar tan hermoso como canta Ariel. Pero como no puede cumplir su deseo se pone muy triste. Sin embargo, Ariel recuerda que también puede expresar sus sentimientos de una manera hermosa utilizando el lenguaje de señas. El segundo episodio donde aparece Gabriela se llama Los tesoros de Ariel. Aquí Gabriela va a visitar a Ariel y Ariel le muestra los tesoros humanos. O sea, todo lo que se ha encontrado. Y ya después de estos episodios Gabriela no volvió a aparecer en ninguna serie ni película animada de Disney. Así que por sus pocas apariciones, es decir, solo dos episodios, pues casi nadie la recuerda. Nadie sabe que existió. O no muchos. Eso sí, los que la recuerdan están volviendo a hablar de ella otra vez porque dicen que es uno de los mejores personajes que tuvo la serie. Y ahora muchas personas están hablando de ella otra vez debido a la polémica de la nueva película live action de La Sirenita. Ya que los que están en contra del cambio de la nueva apariencia de Ariel dicen que Disney puede crear nuevos personajes sin dañar al antiguo. Es decir, muestran a Gabriela como un gran ejemplo de diversidad sin modificar a otros que ya existen. Pero obviamente hay personas que dicen que esos son casos completamente diferentes porque Gabriela ni siquiera fue un personaje principal. Si lo hubiera sido, tal vez tendría el impacto que está teniendo ahora. ¿Quién sabe? Ya saben, muchos están a favor de que cambien a La Sirenita y otros están en contra. ¿Ustedes de qué lado están? Esta polémica sigue y sigue y sigue. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Conocían a La Sirenita Gabriela? A mí la verdad me encantó y el motivo por la que fue creada es hermosa. Así que muchas personas deberían conocer la historia de Gabriela. Ojalá Disney retome a este personaje y haga una nueva película, ¿no creen? Les recuerdo que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y dejarme aquí abajo de que otra historia quieren que les hable el próximo video. Recuerden que martes y jueves subo video nuevo, pero de todas formas si activan la campanita puede ser que haya un bonus extra. Y así pueden ser los primeros en ver mis videos. No lo sé, piénsenlo. Vayan a buscarme en todas mis redes sociales como Ani Martínez. Y ya creo que es todo. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. ¡Pelo!